Acompañamos a la cantante colombiana Naty Botero en su más reciente lanzamiento del video titulado Siempre Juntos, adicionalmente la artista colombiana es la imagen de la campaña Moda Maquila que apoya el talento de los ibaguereños. Bueno espectacular estar en México, México es una gran plaza para todos los artistas latinoamericanos, ahora pues además lanzando mi nueva canción siempre juntos, muy contenta, porque además allá les encanta la música folclórica, les encanta la cumbia, les encantan esos sabores del pacífico y bueno vamos a hacer un gran concierto ahora para lanzar el nuevo disco con Sony Music, lo vamos a hacer a final de agosto y va a ser un disco que además trae todos mis éxitos, también trae esta canción con herencia de Timbiki y muchos, muchos éxitos más. Siempre Juntos es una canción que habla sobre esos amores imposibles, es una canción que además habla sobre el pacífico, sobre esa marimba de Chonta y ese sonido tan exclusivo que tienen ellos los de herencia de Timbiki, nos juntamos después del Petronio Álvarez y salió esta canción, ellos son unos grandes compositores y así fue todo por Skype hasta que pude ir a Cali y terminar de grabar la canción. Hace parte de mi disco Coraje precisamente que lo tengo acá, que lo pueden conseguir en selectoentretenimiento.com.co que tiene 18 canciones, esta es el quinto sencillo que lanzamos y precisamente es una nati más orgánica, como ven una nati saliendo llena de lodo para encontrarse con su ser y con su espiritualidad y por eso esta canción decidí grabar el video en la Sierra Nevada de Santa Marta donde llevo viviendo tres años videos para mostrar todo este nuevo episodio que estoy viviendo. El video trata sobre tres historias diferentes de esos amores que hay veces parece que no fueran a funcionar pero que gracias al empuje, gracias al amor, gracias a la fuerza logran sobrevivir. Quería mostrar la sierra, quería mostrar sus personajes, cuando la gente me pregunta que haces en la sierra quería decirles vean este video. Soy la imagen de Maquila y Moda porque precisamente yo también soy una nueva diseñadora, lo que voy a hacer es presentar mi colección el 27 de agosto en Ibagué. Maquila y Moda es una feria muy importante y precisamente ahora lo que queremos es convocar a todos los nuevos diseñadores que tengan un sueño, así como yo también lo tuve, de presentarse en Maquila y Moda. Tienen premios como por ejemplo salir en revistas nacionales, también un premio de dinero, también ser reconocidos para tener su stand allá durante Maquila y Moda y también pueden ser diseñadores y tanto como de ropa como de accesorios. No me dejen de seguir en todas las redes natibotero.com, arroba natibotero en twitter, en facebook y en instagram. ¡Suscríbete al canal!